Y recuerden, no olviden asistir a la fiesta patronal que se llevará a cabo este 10 de septiembre de San Nicolás de Tolentino, donde habrá cariño profesional, quema de castillo, antojitos mexicanos y muchas sorpresas más. Yo soy Marco, por mi parte es todo, nos vemos hasta la próxima. Gracias.